Bien, saludos amigos, estamos con Antonio Mir, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto. Antonio, gracias por darnos estos minutos en vivo a través del bloque Pio Deportes. Antes que nada, cuéntenos cómo cataloga la actual temporada de la Liga Nacional de Baloncesto, virtudes y defectos. Bueno, desde lo que dijimos a un inicio, iba a ser un torneo sumamente competitivo, y eso fue lo que le dimos al fanático. Una serie en el circuito sureste, con un triple empate, incluso definida la clasificación, un partido extra. Y en el circuito norte, tres equipos que batallaron hasta el final por dos plazas de clasificación. La serie de final del circuito, aunque en el circuito sur una barrida, pero partidos muy cerrados, llenos de emociones, muy buen nivel de baloncesto. Yo creo que fue lo que hablamos, de un nivel superior de baloncesto a lo que la LNB tenía acostumbrado a su fanático. Y es de lo que estamos tratando, de cada año llevar un mejor espectáculo a nuestros fanáticos. ¿Cómo cataloga Antonio Mir el tema de las ventanas, ventanas fivas, que produjo que ciertos jugadores tuvieran que ausentarse de sus equipos para ser parte de la selección nacional? Bueno, yo creo que con relación a eso, tuvimos un año difícil. Dos compromisos de la selección nacional, lo que fue la ventana y lo que fueron los Juegos Centroamericanos. Gracias a Dios, la Liga pudo tomar las medidas, creando un draft, creando situaciones para mantener el nivel de baloncesto para nuestros fanáticos. Pero es un correctivo, ya el año próximo, en una reunión ya que sostuvimos con la federación, vamos a tener el calendario de compromiso de selección nacional del año próximo, para colocar la Liga en una plaza donde sea la menos perjudicada con relación a esto, y podamos exhibir el nivel de nuestras selecciones nacionales que siempre juegan en lo que es la Liga Nacional. Ha habido una preocupación prácticamente durante toda la temporada, que es con relación a la seguridad, el tema de los pleitos, en los techados. ¿Qué ha pensado hacer la LNB, no solamente con miras a esta final, sino con relación a la temporada que viene? Bueno, sí, tuvimos una situación muy lamentable, pero creo que pudimos hacer correctivo lo que muchas personas dudaban, que pudiéramos terminar jugando en un partido donde la Vega se coronó campeón del circuito, donde pasó sin ningún tipo de nevidad, ningún tipo de incidente. Se tomaron las correcciones del lugar, y es algo de lo que nosotros vamos a ir haciendo. No estamos ajenos a eso, es una situación que el país, en la mayoría, no solo de deportes, sino a nivel de lo que es la sociedad de la República Dominicana, está viviendo una situación, y es algo de lo que nosotros vamos a tomar mucho hincapié. Vamos a hacer todos los esfuerzos de que el torneo termine sin ningún tipo de inconveniente de esta índole. Ahora, no estamos ajenos a que sucedan cosas en la grada, y esto fue lo que sucedió. Presidente, ¿hay alguna persona que han insinuado como que a lo mejor hay algo en su contra? ¿Tiene usted conocimiento de eso, o son simples especulaciones? Bueno, yo creo que puede ser especulaciones, cosas en mi contra no. Yo simplemente he sido una persona que he tratado de aportar a una disciplina que amo, el baloncesto. Hoy en día estoy en una posición donde asumí un reto, y día a día trataré de dar lo mejor que pueda para desarrollar esta liga. Yo soy un amante de la LNB, he sido una persona fielmente comprometida a la LNB, y que voy a dar por todo, no solo por la liga, sino por lo que es la estructura del baloncesto dominicano, porque es una disciplina que tenemos mucho que aportar. Es un deporte que es el más practicado en la República Dominicana. Tenemos mucho que desarrollar, tenemos un techo muy alto, y yo creo que necesitamos, no solo que mi persona, sino que aquí hay un grupo de personas comprometidas, los dueños de equipo, gerentes, los mismos jugadores que han apostado a este evento, y tenemos que salir por la puerta grande. Hoy me tocó a mí, quizá mañana hay otra persona, y ojalá venga con ideas más novedosas y aportes de crecimiento a esta liga, que lo que todos queremos es el crecimiento de ella. Presidente, las imágenes de algunos de los videos en donde se muestran a los revoltosos, yo le digo delincuentes, haciendo cosas inapropiadas, ¿qué posibilidades hay de que la LNB, no solamente para esta temporada, sino para lo que viene, pueda someter a la justicia a aquellos que hagan este tipo de cosas? Bueno, es algo de lo que hemos, que se hicimos esta semana, estamos contactando con oficinas de abogados, y producto de eso, tratar de identificar esos desaprensivos, que crean situaciones, un gran evento que cuesta, que tiene grandes inversiones, y poder someterlo ante las acciones de la justicia con lo que contempla la ley. Yo creo que sí, que eso va a formar precedentes, y creo que tenemos que crear un régimen de consecuencias para este tipo de personas, que debe entender que a este evento existen niños, existen mujeres, existen personas que están tratando de buscar un evento de recreación sano, como el que nosotros podemos ofrecer, de calidad, y sí, yo creo que llega a implementar un régimen de consecuencias para este tipo de personas. Ya por último, Presidente, un mensaje de exhortación a todas las fanaticadas del baloncesto local. Tenemos el montaje, tenemos el nivel, tenemos un gran evento. Lo digo, no es lo mismo ver un juego de baloncesto por televisión, que en vivo. No pierdan la oportunidad, estamos haciendo el esfuerzo, y este es un evento para ustedes, el fanático dominicano que ama del baloncesto, y aquel que no lo ama, que quizás no se ha acercado, un día se acerque, yo creo que va a sentir esta gran pasión que el baloncesto tiene para darle. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.